Un automovilista impactó con un caballo suelto en plena ruta 5 y terminó en la banquina cayendo por un terraplén. El hecho ocurrió en la mañana de este miércoles sobre el kilómetro número 97 de la mencionada ruta, ingreso al puente carretero. El conductor del automóvil no pudo evitar colisionar con el caballo suelto, consecuencias de la espesa niebla existente a esta hora de la mañana. Producto del choque el animal murió en el lugar y el vehículo sufrió importantes daños materiales. Su conductor un funcionario militar que se dirigía al sur fue trasladado sin lesiones de gravedad a un centro asistencial. Se trató de una desgracia con suerte ya que el auto cayó varios metros por un terraplén ubicado en la entrada del puente sobre la popular calzada. En el lugar trabajó personal de policía caminera y también personal de la seccional séptima.